... Hace unos días, cuando todavía eso fue el jueves, hacía un comentario para los jóvenes, los jóvenes que van a ir a esa protesta, y he querido recuperarlo, a los jóvenes y a los dirigentes viejos de los partidos políticos, porque la verdad es que las estructuras partidarias son profundamente cerradas para los jóvenes. Si algo hay que cambiar aquí es eso, habituarse a que los jóvenes participen. Estos jóvenes irrumpieron en la escena pública como un, digamos, dándonos un ejemplo de dignidad. Y lo han hecho bonito, y lo han hecho bien, y lo han hecho con sus palabras, y lo han hecho de forma creativa, y lo han hecho sin recurrir a la violencia, y lo han hecho cívicamente. Entonces, a esos jóvenes, que son los que estuvieron desde el principio estimulando estas concentraciones. A mí me decía una amiga periodista de Santiago, que ella fue y entrevistó a una señora muy mayor, una anciana, y le dijo, Doña, ¿por qué usted está aquí, en una de las concentraciones de Santiago? Y la doña le respondió, porque vine a acompañar a mi nieto. Es decir, los padres y los abuelos sienten que esa es la protesta de los jóvenes. Y la gente vieja sepa que eso es de los jóvenes. Y ellos están ahí, ellos hacen su vida, y todo lo que superan cierta edad son minoría, porque uno lo podía ver. Yo digo que había niñas de 14 años que vi, algunas incluso que ni votan. Entonces, ese escenario, mañana es el día de la independencia de la República Dominicana, y esos jóvenes, dando ese ejemplo, y en este encuentro que muchas personalidades, como Juan Luis Guerra, Grita Indiana y demás, han anunciado que vienen a apoyar, a estar presente, sin vinculación con ningún partido político. Así que aquí ha pasado algo, la democracia de alguna manera nos alertaba de que había una situación, de que no se podía quedar la gente indiferente, y la gente lo ha hecho. Así que quiero compartir este comentario que hacía para los jóvenes y sobre los viejos. Y mañana estaré entonces desde la Plaza de la Bandera, junto a Amelia, a partir de las 9 de la mañana. Pueden sintonizar en redes sociales, habitualmente donde nos ven y nos buscan, y nos estaremos viendo desde ahí. Que sea una jornada buena, una jornada pacífica, tomen las previsiones de su agua, y de todo lo que hemos hablado hasta este momento. Y en las redes sociales hay varias cuentas, que las voy a ir subiendo de los jóvenes, para que ustedes sepan las informaciones que ellos puedan darle. Así que hasta mañana les dejo con esto, que pienso que es una reflexión que me salió del corazón. La Plaza de la Bandera estaba llena de jóvenes. Esos jóvenes salían por todos los rincones como hormigas. Eso es impresionante. Son jóvenes que están en diferentes espacios. Chicos, muy, muy, muy jóvenes. Esta es una verdadera concentración de jóvenes. Yo sería una vieja dentro de esa multitud de ahí. Los que pasamos de 35, 30 años, ya éramos muy adultos para estar ahí, porque era verdaderamente una manifestación juvenil. Muchas gentes dirán diferentes motivos para la protesta. Muchas gentes querrán ponerle etiquetas a la protesta. Hay quienes quieren aprovecharse, por supuesto, de las protestas. Pero al margen de todos ellos está esa libertad de los jóvenes y ese deseo de participar en la cosa pública. ¿Podrán hacerlo con errores, por supuesto? ¿Podrán arrimarse al árbol equivocado incluso? Yo lo que creo es que cuando usted ve gente, chicos de 14, de 15, de 16, de 17, de 18, de 9, de 20 años, eso es prometedor que los muchachos se integren. Eso significa que en nuestro país los jóvenes han tenido poco espacio de participación y casi no le vemos. Generalmente a los jóvenes le vemos cuando hacen un acto, si son de los barrios, un acto reñido por la ley. Si hay un crimen, si hay una manifestación violenta, tirando piedras, esas tienen segurito, segurito, segurito la portada y nuestra atención. Y decimos, ¡ay, esa juventud que no sirve! Como si le hubiésemos legado a los jóvenes una sociedad democrática y un mejor país. La esperanza de este país está en sus más jóvenes porque siempre ha sido así. Siempre fue así desde Juan Pablo Duarte, que era un treintañero. O sea, toda la gente que ha hecho los verdes de Jesús, que ha inspirado y que ha tenido cambio, es generalmente gente joven. Y quiero hablarles a esos jóvenes. Decirles que la libertad es el bien más preciado que tiene la gente, los seres humanos, que sean libres, que no se lleven de lo que digan o de lo que opinen, que a ellos les importa. Porque, ¿saben qué? A esos jovencitos, ustedes, y cuando tengan a sus hijos y cuando tengan incluso a sus nietos, que son muy lejos, esa gente va a tener deuda de lo que ha pasado aquí, va a tener que pagar. Aquí se ha pagado una cuenta muy grande. Aquí hay unos equipos informáticos en un proceso electoral que están arrumbados, chicos, que no sirve para nada. ¿Saben lo que es eso? Que estamos pagando en dólares el alquiler. Y que ahora hay otros equipos informáticos que nos dicen que tampoco va a servir. Y que vamos a ir a contar a unas elecciones como contaban nuestros abuelos, con el abaco. Oigan eso. Entonces, qué bueno que a ustedes eso les importe. Ojalá no pierdan de vista eso, que lean mucho, comuníquense, hablen de política. Yo creo que es un error muy grave de los dirigentes viejos políticos de este país querer ponerle colores a manifestaciones de esta naturaleza. Es un error. Obviamente siempre aparecerá gente oportunista que quiera apropiarse de eso. Me parece que no tiene sentido, por ejemplo, que diga a Temístocles Montas que sabe quién está organizando esa protesta. Si hay alguien, si hay un partido, una estructura política capaz de organizar esa protesta, yo le quiero decir a Temístocles que entonces ese partido ya es gobierno. Esos jóvenes, algunos ni siquiera van a ir a votar. Otros no saben si van a ir a votar. Lo lindo sería animar a todos los que esos jóvenes a decirles, oigan mis hijos, ustedes están protestando aquí. Vayan a votar con más fe. Voten por quien ustedes quieran. Me parece que es un grave error de un hombre que esos muchachos pueden ser sus nietos. Ojalá se diera una vuelta y los viera. Pueden ser los nietos de Temístocles Montas, del presidente del PLD. Los que estén ahí son los hijos de sus amigos, probablemente de los que fueron sus amigos, de gente conocida, de chicos de clase media de este país y otros que se han ido integrando también, menos afortunados quizás, los que están yendo. Pero me parece que hay una cerrazón importante cuando se piensa que toda crítica es porque militas allí. Porque esa etiqueta ni siquiera es una etiqueta favorable a los fines políticos de ningún partido. Se van a divorciar de toda esa gente, es verdad. No tienen nada que decirle que les inspire y lo enamore. Solo decirle, ustedes son unos manipulados. Porque cuando le dicen que alguien lo está manipulando por detrás, le están diciendo a esos muchachitos, ustedes no tienen cabeza propia. Reconozcan que los jóvenes de hoy son más críticos de los que ustedes piensan y de los que piensan aquellos que también intenten manipularlos. Son chicos libres. Pero quiero decirle un mensaje a esos chicos. He tenido información de dos casos que me ha consternado un poquito el corazón. De dos chicas hijas de un funcionario que fueron a la protesta en cierto modo disfrazadas, que se pusieron una cosa en la cara y fueron por la aceptación de su grupo, porque de su colegio iban todos. Y ellas no sabían cómo explicar que no iban. Tú no vas a ir porque mira lo que pasó. Porque tú eres hija de... Esa es una etiqueta triste. Entonces, quiero decirle a todos los jóvenes que estén en cualquier colegio, en cualquier centro, en cualquier lugar, sean libres y respeten la libertad de los demás. Nadie debe ir presionado. Las niñas y niños, sus amigos, pueden ser hijos de un funcionario, pueden ser hijos de alguien que no cree en nada, pueden ser hijos o hijas, y ellos mismos tener cualquier religión, cualquier opción política, cualquier cosa es su libertad. Entonces, yo amo profundamente la libertad. La libertad de los demás en cuanto garantiza la mía. Yo quiero ser una persona libre, ir donde yo quiero, estar donde yo quiera, y no tener que explicarle a nadie por qué yo estoy ahí. Estoy porque quiero, porque me da la gana, porque como me dijo una jovencita, cada uno tendrá sus motivos. Respeten a los que le digan que no pueden ir o si ustedes no le ven animados, no los marquen por eso, no hagan bullying, no acosen a nadie porque no vaya, porque están yendo en grupo todos, en las redes. También supe de un papá que está muy preocupado, que es del gobierno, que está muy preocupado por su hija, porque su hija tiene un pleito en la familia porque ella quiere ir, el papá no quiere. Entonces, pónganse de acuerdo, incluso a los que son miembros del PLD, no sientan que sus oposiciones sintonizan con los jóvenes, hagan todo el mundo, sintonicen, yo no veo cuál es el problema, sintonicen porque aquí ha pasado algo muy grande. Y ustedes dijeron que querían que eso se investigara y todo el mundo dice que aquí se paralizó un proceso electoral, se paralizó un proceso electoral para el que se había invertido todo el dinero del mundo, es una falta de respeto a todo este país, hasta las monjas se están quejando, tengo un video de una monjita quejándose, todo el mundo. ¿Y saben qué? Alégrense de eso que pase, porque quiere decir que este pueblo no está anestesiado hasta tal punto. Qué bueno que a la gente le importe la cosa pública. Oye, se levantaron de madurada a votar y todo el tiempo le estuvieron diciendo usted tiene garantía para votar, que nadie se ponga guapo, que nadie se moleste, que nadie sienta que eso es contra ellos. De verdad, de verdad, yo no lo entiendo, no puedo entender sobre todo la gente vieja. Porque bueno, la gente joven puede equivocarse en algún momento con más facilidad, pero la gente vieja que tiene la vida entera. Oye, vamos a escuchar qué nos están diciendo estos jóvenes. Siento que probablemente la sociedad nuestra no está a la altura de estos jóvenes. Me pregunto, ¿cuáles son las cosas que le inspiran? Bueno, pues miren ustedes, le inspiró el hecho de que aquí un proceso electoral falló. Y hay de todo tipo de consignas. Algunos lo inventarán otros, otros irán y meterán la suya. Pero el sentido básico, general y que los mueve, es que República Dominicana tiene un hartazgo con un sistema que no funciona. Y obviamente hemos tenido una verdadera tragedia, un verdadero bochorno. Y déjenme decirle, esos jóvenes nos salvan la cara, la cara de la dignidad. Porque, ¿qué se espera? Que pase esto y el pueblo se quede calladito y digan, no, bueno, porque confiamos, como he visto algunos artistas, que de verdad, de verdad, se van quedando en la orilla. La juventud de hoy no es una juventud que se conforma y que bueno, es una juventud que tiene sus propias redes sociales. Antes, incluso, cuando yo era un poco más joven, todavía, y eso era ayer, prácticamente, cuando era un poco más joven, cinco directores de periódicos se sentaban y decidían cuál iba a ser la agenda del otro día. Y eso no es posible. Unos programas que se creen y dicen, no, lo que digamos aquí, eso es lo que hay, tampoco eso es posible. Uno puede aportar su palabra, yo misma, con la humildad de decir, lo que uno piensa es lo que uno cree, pero nadie tiene el monopolio de la palabra en esta época. Entonces, vamos a tratar de sintonizar con esa juventud. Yo me siento seducida y me siento muy feliz de ver que nuestra juventud se interesa por estas cosas. Ser muchachos que se están organizando por colegios, por promociones, para ir, que vayan los violinistas, que es una situación para divertirse también y para decir, oye, esto hay que cambiarlo, vamos a participar en la política. Y para decirlo ahí, frente a la Junta Central Electoral, que obviamente nos ha fallado, y han fallado, ¿quiénes? los viejos, esa generación que dice que los jóvenes no sirven. Eso es bueno para que los jóvenes se integren. Y vamos a respetar la libertad, eso sí, se lo pido de corazón a todos los muchachos jóvenes, respetemos la libertad del que quiera ir, que vayan, si sus amigos quieren ir, que vayan, si no quieren ir, que no vayan y por eso no sean más ni menos amigos. No juzguen, desde jovencitos acostúmbrense a eso, a no andar juzgando a la gente por lo que hace o deja de hacer, dejen que sean libres, vayan en libertad, no presionen, y que todos puedan ir. A los funcionarios, si sus hijos quieren ir, traten de sintonizar incluso con sus hijos porque tienen un problema serio. O sea, yo no entendí lo de, porque tenemos que los mandatos, tenemos, sabemos quiénes son los que están organizando la protesta, como cuando tú dices, llegó un cargamento de droga y sabemos quiénes son, un delito. Óyeme, pero si hay una gente que mueve ese mundo de jóvenes que salían ahí como hormigas, amigos tan feos, entonces no sintonizan, ¿quién lo está moviendo? Pero además, creo que hay un profundo menosprecio a la cabeza de la gente, de estos chicos. Este es un tiempo donde yo, yo tengo un hijo de 20 años y desde que ese muchachito era un bichito yo no le podía decir las cosas como así. Yo le decía, mira, tú tienes que hacer esto y por qué. ¿Qué tengo un por qué? Pero tú esto, pero yo te voy haciendo esto, pero, y me cuestionaba y se acostumbró a cuestionar y nunca, bueno, un día traté de decirle algo como con, y me digo, está bien Trujilla, ¿entiendes? Yo, no, no soportan eso, ¿saben? Es un tiempo diferente porque ellos no nacieron en dictadura y quiero saludar la actuación de la policía y de los militares, que son militares desde la democracia porque vienen de una época en la dictadura desde si tu protesta hubo un tiro y todavía aquí hay en espacios que se usan sobre todo con los más pobres. Yo sé que han tenido un gran desafío y vi unas imágenes penosas de dos policías que se desmayaban trabajando todas esas horas. A los jóvenes sean considerados con esa gente que está ahí trabajando y ayer le llevaron algunas fundas de alimentos y de agua y los hijos de los policías puede que estén ahí también. No es una enemistad con esa gente que ha tenido que trabajar duro con unas jornadas intensas y de verdad aparecieron unos locos que tiraron unas bombas porque debo decir que eso fue una locura pero lo que hicieron fue que empujaron que despertaron era como era increíble porque después de las bombas porque eso se prendió en la noche de la bomba ahí habían 500 personas yo fui cuando tiraron las bombas porque habían chicos que son habían sido compañeros de mi hijo que me habían mandado fotografías y yo dije wow como es posible y todo el mundo dijo como es posible y muchos de esos jóvenes dijeron como es posible entonces que eso no vuelva a ocurrir y que sigan trabajando como hasta ahora hay gente profesional ahí que se han fajado para hacer que ese es un ambiente donde todo el mundo está expresando por alguna válvula hay que dejar porque si uno no explota y tú sabes lo caro que nos va a salir a nosotros eso y todo el mundo parado el domingo paralizó todo y que para ir a votar para que le digan no hay elecciones porque hay que decir ¿qué es eso? entonces qué bueno yo los felicito y ojalá todos los viejos de este país que son los que han jodido esto se pueda entender que los jóvenes tienen derecho y los partidos políticos van a tener que abrirse a dos sectores fundamentales que nunca lo hacen a los jóvenes y a las mujeres han tenido excluidas las mujeres no tienen mujeres para cargo aunque la mayoría de este pueblo para votar son mujeres y déjenme decirles la segunda cosa ¿saben qué? la mayoría también del padrón electoral son jóvenes obligados hay que responder a una agenda pensando en los jóvenes y hablarle a los jóvenes pensando que tienen su propia cabeza que no es que lo están ni que manipulando tienen su propia cabeza así que ya lo saben vivir febles la cosa como es la segunda cosa si no es que dicen no es que dicen no es que dicen Gracias por ver el video.